Desarrolla la fecha número 20, pero ya aparece, lógicamente, dejó su turbante, dejó sus ropas livianas, dejó sus zapatos en la puerta del estudio para ingresar y convertirse en nuestro chef maravilla con ustedes, Pablo Greco. ¡Bravo! Gracias, gracias Nacho, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo lo lleva el tiempo? Bien, yo genial. Yo con mucho frío también. Yo prefiero... Odio el invierno. Sí, claro. Odio, lo odio. La grieta de hoy nos toca. Bueno, no, estás en otoño. Te lo estás diciendo, buen hecho. En otoño también, odio el frío. Yo soy Tim Verano, Jota, Bermuda. Cortá tus morrones, dale. Ah, qué mala onda tener. No, ponchame, por favor. No, en serio. Tenés que estar abrigado, emponchado, te resfriás. Este otoño maravilloso, pero de 90 días de otoño estuviste dos días con Bufana. Yo lo banco a Pablo porque encima... Dos días, dos días de 90, dos días. Estoy pensando en lo que viene, no, lo que pasa, en lo que viene. Es mucho. Pero si no pasaste nada, pasaste un otoño hermoso. No, bueno. Y hoy, y ayer, 3 grados, 6 de la mañana. Un día. Dos días. De 90 días que tiene el otoño, dos días. Usaste Bufanda. Esperemos que mejore y que vuelva la primavera. Igual, Pablo, tenés la suerte de estar cerca de la hornalla. Sí, sí, yo... Ojalá te llenes de alergia en primavera. No seas más, no seas más. Pará que tornudes todo el tiempo. Eso te va a pasar en primavera a vos que no te gusta. No, yo no, yo soy inexpugnado. Es que conoce el pelén porque van a terminar las trompadas. Yo soy... Yo no tengo ningún problema con ninguna alergia, con ningún polen. No, yo tampoco me molesta el frío. Yo solo digo que la... Igual te digo, antes me lo aguantaba más, debe ser la vejez. Estás grande. Yo digo, la primavera es una impostora, eso es lo que digo. Una impostora. Vende algo que no es. Y es como el otoño. No, el otoño no te mienten nada. La gente qué piensa en el otoño, que va a ser frío, va a ser frío. La primavera quiere quedar bien con todo. La primavera quiere quedar bien con todo el mundo. El otoño no. En diciembre tenés calor. No, eso... Primavera te ven... A mí me ven que el 22 de septiembre es pileta. Y el 22 de septiembre hace 10 grados. Y nadie dice nada. Yo, ay, no, primavera, ay, compro flores, regalo flores. Nacho, cuidado. ¿Aprendiste Kramagá ayer con Lucien? Porque tiene los cuchillos. Tenés cuidado. Aprendí un montón con Lucien. Bueno. ¿Con qué cara de odio le pegaba a Agustín? Algo había pasado ahí. Algo había acá, Alfredo Dock. Dijo Agustín. Sacaron los trapitos al sol. Vamos a ver la placa de ingredientes, así hablamos un poquito de estos dos platos. Para invierno, otoño, medio frío, medio no. Para esto, Bangali Chicken y Dalmakani vamos a necesitar dos cebollas, cuatro dientes de ajo, media raíz de jengibre, cuatro unidades de clavo de olor, un litro de salsa de tomate, medio kilo de lentejas, dos unidades de pechuga, cúrcuma, pimentón, cilantro, comino, canela, nuez moscada, cardamomo, pimienta negra, cilantro, sal y aceite, cantidad necesaria. Esa es la palusa de los condimentos. Más o menos, si tocan todo hoy. También vamos a necesitar, para el arroz, arroz Tajmin, medio kilo, 100 gramos de arvejas, 100 gramos de granos de choclo y 100 gramos de zanahoria rallada. Y hoy tocan todas las especias. Estos son platos, yo hace varios años trabajé 5 años en un restaurante hindú y me encantan, me encantan las especias, las mezclas de especias y nada, dan mucho sabor. Vos sabés que el curry, dice que vos vas a comprar curry y te dan un polvito amarillo, medio naranjón. Y si compras cúrcuma es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el curry y la cúrcuma? ¿Cuál es la diferencia entre el curry y la cúrcuma? La cúrcuma es un condimento, este, que da color y no da mucho sabor. El curry es la mezcla de todo esto. Es como cuando el pintor pone en la paleta todos los colores y saca un color, esto es lo mismo. El curry es la mezcla de especias. Va a terminar siendo el sabor que vos le quieras poner. Lo que pasa es que nosotros nos venden curry ya preparado y es medio mentira. Si vos querés un buen curry, compras las especias que te gustan y ahí vas a tener el sabor que vos quieras. Yo acá tengo para empezar cebolla rallada. A la que le voy a agregar cuatro dientes de ajo rallado. ¿No larga mucho líquido la cebolla rallada? Sí, sí. ¿Y va a quedar el líquido en la preparación? Sí, se va a evaporar un poco, pero va a quedar. Esto es para arrancar con la salsa. Tenemos ahí ya la olla caliente. Vamos a rallarle los cuatro dientes de ajo. Y le vamos a rallar también un poco de jengibre. Esto va a ser la base de nuestra salsa. ¿Todo va a ir en la escofina? ¿Lo vamos a rallar? No, la cebolla ya la usé de un rallador. Si tenés un mixer, algo eléctrico, también podés usarlo. No se asusten que no mate ningún ciervo. Es jengibre. Guapo. Escuchá. Sí. Al jengibre lo rallás así, pero lo pelaste con una cuchara. No, no, no. Acordate que la piel se va despegando sola. Ah, mirá. Va quedando acá. ¿Ves que va quedando ahí la piel? Sí. Yo pensé que el jengibre había que rallarlo con una cuchara, ¿no? Que había que... No, viste que está el mito ese que dicen que lo tenés que pelar con una cuchara. Te voy a mostrar a la cámara. Que lo tenés que pelar... Pero si lo hacés con cuidado con un cuchillito también es lo mismo y es más fácil porque el filo te ayuda. Pero bueno... Ah, ok. Es ese mito que no, que el jengibre se pela con una cuchara. Pero yo lo hago más rápido con el cuchillo. Pero vos porque sos profesional, vos porque no se veás. No, no, no. Vos no se veás. No, no. Hay muchos profesionales que lo pelan con la cuchara. Así que ya que lo tenemos pelado lo vamos a rallar. ¿Les gusta el jengibre? ¿Les gusta el jengibre? Sí, lo que estoy viendo es que va a haber muchos jengibres. Sí, es rico. ¿El té de jengibre tomaron? Sí, claro. Sí. Para la garganta y la nariz, los moquitos. Me vendría bien. Galletitos de jengibre también. ¿Y hay alguna celadería? Yo compro una heladería muy exclusiva. Muy exclusiva. ¿Dónde tenés un canje con continuidad? Sí. Nos volvamos al canje con la celadería, por favor. Que tiene limón y jengibre, como gustan. Es rico. ¿Y? ¿Vas? Bueno, ¿no le ponen jengibre a las limonadas? ¿Viste cuando hacen limonadas? No, la limonada con jengibre y menta. Mensaje de Oriana Junco. Que le pases la dirección de la heladería, por favor. Acá vamos a poner a cocinar la cebolla. O sea, la cebolla junta con el ajo y el jengibre. Y acá voy a empezar a armar mi curry. En este morterito vamos a poner... Es jugador curry, ¿eh? El loco curry. De donde tira en boca curry, ¿eh? En la NBA. ¿Qué muchachos? Semillas de coriandro. Semillas. Voy poniendo acá, si van viendo y van conociendo la semillita de coriandro. En realidad la semillita de coriandro están adentro. Esta es la vaina. Son esas bolitas que quedan adentro. Uy, ¿pero no podemos ya comprar coriandro desvainado? No sé si viene, ¿eh? Yo siempre lo compré así. Pero si tenés un morterito... Pero morterito... ¿Cómo rompo la caja? ¿O con cáscara? No, lo metés con todo. Ah, lo metés con todo. Es comestible la vaina del coriandro. Sí, aparte con la cocción que le vamos a dar. Acá le voy a meter unos clavitos de olor. Dos clavitos de olor, por si te duele la muela. Con el martillito hay que darle, ¿no? Con el martillito, con una cuchara. Acá le voy a poner unas pimientitas de cayena. Piensen que estos platos tienen que ser un poquito fuertes. Acá un ají que traje de México. ¡Epa! Vamos a ir mezclando. ¿Es el ají de la mala palabra? No, esta es una mezcla de chile poblano y varios. ¿Por qué el ají de la mala palabra se lo llama ají de la mala palabra? No de la mala palabra, pero ¿por qué dice el hombre? Porque mala palabra es hambre, guerra y destrucción. Yo coincido con vos, pero ¿por qué? No, puta parió. ¿Por qué puta parió? ¿Y por qué es lo que decís cuando lo comes? Cuando te pica. Yo no digo eso, digo... Y tampoco vamos a decirle... Acá le voy a poner un poquito de merquén, que es un condimento chileno. Es verdad. Que es medio ahumado, rico también. Y bueno, estos después, comino, pimentón, nuez moscada, cúrcuma, como ya están molidos, no los vamos a pasar por acá por el mortero. Los vamos a incorporar directo a nuestra cebolla. Una vez que tenés todo esto ya molido, va todo adentro de la cebolla. Ahora vas a empezar que van a empezar a levantar los olores. Un poquito de pimienta. Un poquito del curry comprado. Cúrcuma. Pimentón. Y canela. Se siente acá. Comino, ¿no? Sí, le vamos a ver al comino también. Pero ya está levantando. Ojo del comino, que el comino... No, pero... No, 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 cero traicionero. Si ya te acercás acá empieza... Al comino lo invitas a tu casa y a los cinco minutos está acostado en el sillón. Sí, sí, sí. Una vez que... No le importa nada el comino. Pero yo conseguí basmati. El arroz basmati lo que vas a hacer es cocinarlo de la misma forma que el arroz tajmín. Ponés la misma cantidad de arroz que de agua. Te pasás un dedito. Un dedito así, no así. Un dedito así. Le pones unos clavos de olor, un pedacito de cebolla, laurel, los condimentos que a vos te gusten. Lo tapás con aluminio o lo pones a un horno bajo o lo pones en un fuego con un tostador, una plancha o doble reja para que no le dé el fuego directo. A fuego medio. Una vez que se consumió el agua, lo sacás, lo movés y lo dejás enfriar en la misma olla. Y te va a quedar suelto porque es un arroz que no tiene almidón. Entonces al no tener almidón va a quedar suelto. Y ese arroz lo vamos a mezclar con granos de choclo, con zanahoria, con arveja. Y lo que vamos a hacer, todo el aceite que vaya a desprender esta salsa cuando la dejemos decantar, vamos a usar para saborizar nuestro arroz para la guarnición de estos dos platos. Está espectacular, yo ya me siento en una playita, yo ya me siento en playita comiendo, podés decir una comida, ¿es picante? No, no, podés hacer una salsita picante para agregarle. Pensá que cuando trabajaba en el restaurante vos hacías neutro y después tenías salsa picante y si venía algún público que le gustaba le podían agregar. Acá lo hacés spicy. Análogo spicy. Spicy. No hot. Pablo, ahora tenemos que quitar grasa de la preparación para después darle decoloración y gusto al arroz. Sí, ahora vamos a sacar el aceite que decantó. Lo primero que vamos a hacer es mezclar todas las verduritas estas que tenemos acá con el arroz. Vamos a poner la arveja, la zanahoria y el choclo. Qué buen tango el choclo. Sí. Y una vez que tenemos todo esto mezclado vamos a sacar esa grasita o ese aceite. Es el arroz, ¿cómo se llama el que usaste? Bismati. Este es basmati. Basmati. Podés usar tajmín que es mucho mejor para estas preparaciones. Pero podés hacer con el arroz que tengas, tampoco te vas a andar volviendo loco por el arroz que te ir a comprar el arroz. Está bien, pero es diferente como se cocina. El tema es la cocción. El tema es que te tiene que quedar un arroz suelto y no apelmazado, ¿viste? Así con tanto almidón. Por eso sí no vayas a comprar arroz para risotto o arroz bomba de la paella. Compré un arroz clásico. Y es más, con el amarillo que nunca se pasa, también perfecto. El tema es la cocción. Y acá tengo la salsa. Fijate que acá fue decantando un poquito de grasa, de aceite. Y lo que vamos a hacer es juntar todo este aceite. Esta viene bien. Si no le pondríamos arroz, sería una dieta keto, ¿no? ¿Hay algún vasito por ahí? Sí, ahí te sirvo. Esto te limpia todo, Santi. Olvidate. Es más, sí. Es como dice Fede. Si hacemos un shot, lo prendemos fuego y adentro. ¡Chamardada, Mou! Más o menos. Lo que sí tengan cuidado con esto, la ropa, porque no sale más. Se queda un batik hermoso. En la ropa. Regramos un poquito de sal. Vamos a subir el fuego. Y mirá cómo enseguida se tiene. Toma colorcito. Toma color y el aroma que se siente. Bueno, este lo vamos a dejar por acá. Vamos a ir. Se siga cocinando. Y acá lo que vamos a hacer es, yo las lentejas ya las serví. Y ahora vamos a cocinar, pero ya con toda la salsa. Vamos a poner una cucharadita de salsa. Este sería un platito vegetariano. Un poquito de sal. Este es fit. Este sí. Te digo que los aromas. Amo esta cocina. Bien especiada, condimentada. Y este también. Hacemos el enroque acá. Y en esta caliente vamos a poner el pollo, que el pollo sí va a tardar un poquito más. Santi, cuatro kilos de pan francés. Olvidado. Y limpiamos la olla, ¿no? La dejamos lista para guardar. Pero por supuesto. Este le podés agregar un poquito de agua. Pensá que el pollo, cuanto más chiquito lo cortes, mejor, más rápido va a ser. Y si no, le agregás un poquito de salsa. Así que una vez que tengamos el pollo cocido, el arroz caliente y la lenteja caliente, ya estamos listos para emplatar nuestros dos platos del estilo hindú. Bueno, acá ya tenemos el arroz, las lentejas y el pollite. Y el pollite, ustedes me van a decir lenteja o pollo. Lenteja. ¿Lenteja o pollo? Las dos. Muy bien. En ese orden. ¿Por qué tengo que elegir? Yo quiero probar todos los platos. Hacés tres platos. Acá tengo tres, por eso estaba preguntando. Uno de cada uno. No. El arroz es el acompañamiento de la lenteja y del pollo. ¡Ah! El arroz tenemos todo. Ah, perdón. Ah, arroz va a ver sí o sí. Ah, arroz va a ver sí o sí. Ah, sí, perfecto. Todo es pollo. Pollo. Y lenteja. Muy bien. Me siento en Nueva Delhi. Bueno, le hacemos un poquito a cada uno. ¿Pollo sí? ¿Un poquito? Sí, sí. Sí, dale. Pensá que es una patita con salsa, Santi. Vamos a poner un poquito de lenteja. No, está bien. Sí, como pollo. Es spicy. Es spicy. Sí, sí. A ver, tenés que tener el paladar acostumbrado a comer buenas especias y cantidad. Luce medio mantequita en este tema. Mantequita. Vamos a ir acostumbrándolo. O sea, mantequilla nada, porque busqué el término más televisable. En diciembre te vas a poner acá comiendo tabasco. Sí, tenemos que cambiar el paladar de Santi de alguna forma. Me voy sacando. ¿Qué pensás que tenés miedo de probar y que te guste? No, nada. Nada de lo que no como, sé que estoy equivocado. ¿Se entiende? ¿Pero lo probaste en alguna oportunidad o hay prejuicio? El atún nunca me va a gustar. El atún no. Pero no, nunca lo probaste. Pero pará, ¿atún fresco o atún en lata? Son dos cosas totalmente diferentes. No le gusta lata de los somenos. Atún. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que la RAE marca como atún, yo no lo sé. Huevo tampoco, huevo tampoco. Huevo tampoco. Qué complicado. Qué genial. Mantequilla, está bien, no entiendo. ¿Quiere darle la espalda al huevo? Hay que invitarlo a comer panchos o patitas. Pero claro, con puré. Con puré de paquete. Santi, mil millones de gracias. Nieve, muchísimas gracias. Pablo, genio, barriete. Gracias a vos. Los invitamos a que se queden con Brenda Brecher en N1230. Y que por supuesto también se queden a disfrutar de toda la programación que tenemos preparada para ustedes aquí en el canal de la ciudad. Mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 10 de la mañana en este enorme show que les llamó y nos toca. Muchas gracias.